¿Qué más ejemplo que mi propia historia? Y ojalá que esta historia les inspire a muchas personas que igual que yo llegamos sin nada aquí pero lo que tenemos es la pasión para ayudar y el corazón para hacerlo. Hemos puesto nuestro focus en la cultura. Estamos una organización cross-cultural. El estatuto dice que estamos representando African-Americans, Native Americans, Asian Pacific Islanders, y Hispanic Latinos. El trabajo es conectar los dos, en la cultura de South Carolina. 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 El doing la cultura de South Carolina. Hemos puesto nuestro veo, que espper o 몇apa que holidays. En la cultura del mundo. ¡Gracias!